¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Road Break Mundial edición de este Qatar 2022 y vamos a estar hablando acerca de todo lo que pasó en el segundo partido de nuestra selección de la tri aquí con Mauro, ya saben, el compañero de la casa analista nuestro y les diría la pepa como siempre te tuve fe, Valencia, diría, siempre te tuvimos fe, siempre te tuvimos fe, la selección hizo un gran partido nos dejó ese saborcito de que incluso le pudimos haber ganado a Países Bajos gran presentación de la selección, buen partido, dinamismo y sobre todo una garra, una fuerza, un coraje muy grande nos dejó pues a todo el país muy feliz y Mauro, todo lo que pasó, todo lo que hablamos en esta previa ¿Qué fue lo que se dio y lo que no se dio? Buenas noches Juanjo, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan Bueno, se dio en parte, se dio el tema de la aplicación táctica, lo que yo te decía, iba a ser un partido de medio campo en el cual en el primer tiempo iba a ser estudio lo que no se dio es lo que ya nos habíamos anticipado que Ecuador tenía que estar fino con cualquier detalle, cualquier falla y lastimosamente esa falla se dio en los primeros minutos que costó el gol fue un error de Moisés error de la marca porque son dos jugadores y ninguno lo presiona y ninguno pone el pie a la bola con algo de error también del arquero pero lo importante de este equipo que demostró el día de hoy es que tiene fuerza y tiene carácter y tiene la actitud de reponerse al resultado no es un equipo que se doblega no es un equipo que se va a manejar eso es bueno hay que pulir esos detalles en la defensiva pero el resultado final creo que a todos nos deja un sinsabor porque Ecuador maniató de cierta manera a Holanda en el segundo tiempo y por cuestiones extra futbolísticas por así decirlo un poco de infortunio Ecuador tranquilamente se pudo haber llevado el triunfo pero nos da la tranquilidad de que Ecuador depende de sí mismo y vamos a buscar la clasificación en la última fecha sí, yo creo que sí lo que tú dices es la verdad vamos a hablar acerca de todo así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente gracias por el apoyo y el cariño que nos han dado con el video de la previa ya saben a toda la gente que nos está viendo por primera vez somos The Original Road Break edición mundial Mauro, Juan soy a quien les habla estamos hablando analizando todo lo que está pasando en este mundial y Mauro, nuevamente el VAR como que actúa un poquito favoreciendo a un equipo que no es Ecuador porque Pervis de Estupiñán el gol que empataba en el primer tiempo a mí me parece que fue gol la jugada ni siquiera la revisaron y eso sí es veo cierta cierta forma de que la FIFA no quiere que Ecuador siga progresando veo ciertas ayudas a los equipos grandes dime tú ¿te pareció que estaba bien anulado o no? bueno lo que yo no comparto es el tema de que esos audios no sean públicos claro y eso le quita transparencia tampoco me parece que el árbitro no revisó el VAR no revisó ya fue una decisión que le plantearon de arriba para mi criterio no 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 le quita visión pero es debatible es debatible como te digo lo que le quita un poco de de peso o le pone esta intriga por así decirlo es el hecho de que los audios no sean públicos pero Ecuador se repuso Ecuador demostró que merecía no perder este partido pero como te digo son cosas que se dan lastimosamente la tecnología parece que con el uso de ella estamos retrocediendo pero es la realidad que existe Ecuador es una selección nobel por así decirlo y siempre van a ver estas sensaciones de desigualdad pero confiemos en este grupo y lo que me gustó es la actitud combativa y esa actitud combativa se vio que se replicó durante el partido todos sabemos o nos enteramos que en el valencia prácticamente está jugado infiltrado y eso es una situación que hay que ponderar más allá de la efectividad o no pero la está rompiendo él y eso se contagia por momentos tomó la batuta Pierio Incapié y se vio que todo el equipo se transformó Moisés Metilla Jackson Metilla Pervis Estupiñán también Mauro excelente partido Pervis o sea estamos hablando de que la mitad más uno del equipo estaban potenciados y eso se contagia y eso es muy bueno y lo hable me quedó debiendo plata tuvo la mala fortuna de ese tiro al poste al poste sí segundo tiempo me quedó debiendo un poco de estrada porque tuvo dos oportunidades pero partió de manera dubitativa uno incluso tenía que matar pero prefirió hacer un taco esperemos que en la próxima fecha ya afinen y despunten porque son jugadores que necesitamos para de alguna manera desequilibrar o poner la balanza hacia nuestro lado pero me quedo tranquilo porque el equipo mostró actitud y más de la mitad del equipo mostró interés y ganas hay unos jugadores que todavía no 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 explotan no explotan todo su potencial pero lo único que podríamos decir que preocupa un poco es que los cambios no son cambios revulsivos son cambios más como para aguantar pero bueno eso seguiremos analizando en el transcurso de la fecha sí sí o sea lo que tú dices yo comparto me parece que el equipo ecuatoriano empezó de esos cinco minutos tal vez de estudio dubitativo no estaba completamente en el partido Galpo el goleador de Holanda el que termina anotando este gol yo creo que ves más una una jugada de él hay que darle mérito a él que la defensa ecuatoriana tal vez Jason Poroso como dices tal vez no para bien la bola creo en mi forma de ver Galíndez no tiene tanto que ver en el gol creo yo creo yo pero bueno el gol fue mucho más importante para Ecuador que para Países Bajos ya que Ecuador empieza a jugar bien empieza a topar la pelota la iniciativa tenían ellos los ecuatorianos tuvieron casi el final del partido 14 tiros contra dos de Holanda eso te hace ver que tres o cuatro fueron ya directos al gol y bueno el gol también el tiro de Pervis anulado el tiro del palo que tú mismo hablas de plata entonces un Ecuador que está parándose muy bien Holanda se vio un pésimo una pésima imagen un nivel muy por debajo de lo que estamos esperando de Países Bajos figuras que como Van Dijk como Memphis Depay o bien tuvieron una tarde bien mala pero también porque es mala porque el equipo ecuatoriano supo maniatar esas cosas supo manejar el balón bien hablaba Carlos Tenorio de que esta selección es mucho mejor que la del 2006 o más o menos a ese nivel él hablaba de que esta es la mejor selección desde hace 15 años ¿por qué hablo de Carlos Tenorio? porque la mayoría de Telemundo es el canal que por acá en la Unión Americana es la que está pasando el Mundial tiene los derechos y él hablaba de eso que Ecuador el nivel que está mostrando está muy bien está mucho mejor los jugadores como ya juegan en Europa tienen una forma de atacar mejor y sobre todo Alfaro tiene muchas variantes porque en muchos momentos fueron 5 defendiendo en otros momentos fueron 4 3 pero el equipo tiene mucha cohesión ahora como tú dices en este partido plata te queda debiendo ¿qué tal lo viste a Moisés? ¿lo viste más metido? ¿más dinamismo? ¿un mejor desempeño de él o no? claro fue más trascendental en el juego solo el único error el balón que perdió y propició el gol de Holanda pero como tú dices fue virtud de delantero que sacó no le hicieron mayor obstáculo sacó el tiro rápido y fue pegado al poste pero bueno muy aparte de eso él se puso el equipo al hombro por momentos él él llevaba la posta se la pasaba con Piero Torres Jackson y eso contagia a todo el grupo y eso es y eso es muy loable muy bueno pero como te digo me quedo tranquilo porque estos jugadores que te he nombrado que están siendo la base del equipo 5 o 6 jugadores que están jugando y metiendo que es lo que la gente pide todavía no es su máximo potencial esperemos que afronten así con esa seriedad y esa interesa el juego contra contra Senegal que ese es otra final es una final que tenemos que aprovechar y quien no soñar en que tal vez quedemos primero en el grupo va a ser difícil aquí va a pesar el tema de no haber hecho más goles en el primer partido pero sea que Ecuador clasifique primero tiene que ganar el partido ganarlo no especular el empate pero sea que Ecuador llegue a clasificar primero o sea que Ecuador llegue a clasificar segundo va a mostrar un poderío y en el mundial es así en el mundial normalmente las selecciones que han quedado campeonas del mundo van de menos a más y Ecuador lo está demostrando esperemos que no sea la excepción en la tercera fecha y confiemos confiemos en esta generación y el presente es ahora no en el dos mil veintiséis ahora es que estos chicos tienen que escribir la historia y lo están haciendo pero menciona parte Ener Valencia que con esta lesión e infiltrado él también está escribiendo su historia y actualmente es el goleador del mundial goleador del mundial goleador de la selección ecuatoriana de todos los tiempos goleador en los mundiales de Ecuador Ener Valencia sobre todo se le ve las ganas se le ve esa gana ese ñeque ese empuje todo ese coraje que él tiene ya que como tú dices infiltrado lesionado incluso salió más lesionado después le dieron patadas por todo lado y tiene menos de recuperación ya este partido me imagino que tienen descanso mañana algo de juego recreativo y ya el martes ya es la otra final ya tienen que jugarse y Mauro cuénteles a todos también que Senegal le gana 2 a 0 también a Qatar Qatar eliminado del mundial eso fue simplemente debut y despedida los Qataríes pues el nivel nunca fue 3 a 1 que ponía miedo dime tú 3 a 1 quedó si 3 a 1 disculpe 3 a 1 pero ese es igual 2 goles de diferencia entonces con Ecuador todos les han sacado 2 goles para Países Bajos mucho más fácil un partido de los cuales ya Países Bajos podría ganar ese partido mucho más fácil ahora Mauro con Senegal les va a ser un partido bastante difícil va a ser muy físico los dos equipos es una de las características que más utilizan pero bueno vale decir que Ecuador con el empate no hay bueno estamos diciendo que queremos que empate pero es una de las también una de las posibilidades una de las consecuencias o los posibles resultados y con eso pues podría clasificar segundo dependiendo que pase en el partido con Países Bajos y Qatar obviamente como tú dices no se quiere eso pero la selección tiene un nivel importante ahora Ener Valencia jugará o no jugará con Senegal todo depende del grado de la lesión él probablemente va a querer jugar pero difícil yo no quiero decir que está descartado pero salió más lesionado de lo que ya estaba si yo fuera Gustavo Alfaro yo lo pensaría y al menos en el once abridor no lo pondría por el tema de precautelar la salud de él no su recuperación ojalá pase lo que pase esto no recrudesca pero él necesita descanso si fuera el técnico de la selección yo prescindiría de él al menos un tiempo viendo cómo se comporta el partido ahí lo analizo no pero repetimos lo que ya dijimos en la entrega anterior Ecuador ya tiene que dar el salto y cuando Ecuador aunque el término no se escuche bien le ha faltado el respeto a sus rivales Ecuador ha demostrado que está por encima y le puede pelear de igual a igual a cualquiera lo hizo hoy contra Holanda no fue un equipo timorato no fue un equipo que especuló al contragolpe no se achicó ante la adversidad de ir perdiendo aunque fue un error que eso aún repetimos esos errores de concepto pero está demostrando de que es un equipo fuerte y va a ser un equipo difícil va a ser un equipo que cualquiera cualquier rival que le quiera pasar por encima tendrá que hacer un doble esfuerzo porque estos muchachos tienen hambre de gloria y eso se transmite en la cancha así es mi querido Mauro y mira algo que quiero rescatar que mucha gente tal vez no no habla eso el calor y el apoyo del fanático ecuatoriano que está en Catar le vamos a mandar un abrazo al son también él estuvo ahí tenemos el audio pero bueno lastimosamente el son está completamente afónico pero él yo escuché el audio y él mismo dice estamos contentos estamos felices le pudimos haber ganado a Holanda la teníamos ahí entonces ustedes ven no sé si tú escuchabas en la narración en el momento del partido que se escuchaba claramente vamos ecuatorianos que está increíblemente toda esa gente cantando se escuchaba claramente hasta los como te digo los comentaristas de Telemundo y Carlitos Tenorio que es el comentarista ecuatoriano para estos partidos él hablaba acerca de eso imaginen el calor de la gente el apoyo eso no se había visto nunca nunca antes entonces eso yo creo que es algo que rescatar como la gente le ha dado este apoyo a la selección claro conforme van pasando los años la hinchada también se hace más fuerte tiene más sentido de pertenencia los resultados también acompañan y Ecuador en sus partidos al menos ahora aunque es un cúmulo un punto amarillo de unos seis mil siete mil espectadores pero gritan y eso contagia y se escucha y se hace sentir locales prácticamente y eso motiva también a los jugadores eso es importante el apoyo de la de la hinchada eso va a ser siempre fundamental pero es lo bueno es lo bueno que da el fútbol y la gente está muy motivada la gente está muy contenta con más razón los que están ahí en Catar el esfuerzo que están haciendo y están siendo recompensados con creces ojalá ojalá el equipo sigue escribiendo historia vamos paso a paso pero invita a soñar este equipo exactamente antes de irnos Mauro la figura del partido para ti la figura del partido por la entrega Ener Valencia muy aparte del gol pero de ahí puntos altos Piero Incapie Jackson Pervis el trabajo invisible de Estrada Pervis Pervis creo que puede dar más pero el tiro de izquierda que él tiene es letal y lo sigue mostrando la defensa impasable también Torres Poroso o sea casi son 6-7 jugadores que están en puntos altos otros como bueno Preciado un poco intermitente Plato un poco intermitente esperemos que sigan explotando y que no sean por deficiencias o falencias físicas que los merman no estamos a la interna no sabemos qué pasa pero confiemos confiemos en este equipo que no nos ha decepcionado y nos invita nos invita a soñar Yo me quedo también con Ener Valencia más que nada porque es que el capitán es el jugador emblema del equipo y bueno hace los goles también ahora sí está ahí está donde las papas queman como decían en la transmisión y sobre todo está haciendo un gran mundial mucho mejor de lo que hizo en Brasil 2014 ya incluso pasó esa marca en los dos goles que había hecho el partido con Honduras el gol que le hizo también a Suiza ahora está por ahí yo creo que él es de los puntos más altos me gustó mucho el trabajo de Pervis mucho buen dinamismo también pudo un buen pase y sobre todo se entregó en el campo de juego como tú dices alguna plata todavía nos sigue debiendo un poquito Galíndez también seguro a pesar en el gol es la única jugada que hubo un peligro inminente al menos al menos lo que se viene en este partido tú me dirás tu opinión pero si tomamos en cuenta el tema de que él está lesionado yo prefería que cuando él entre él se quede prácticamente unos metros retrasados de estrada que es el delantero en punta en sí pero él si se va por los laterales yo creo que él se diluye él tiene que estar gravitando desde dentro del área o pasó en el primer tiempo que simplemente hizo una mague una finta y sacó el derechazo que pasó cerca y puede haber sido el gol del empate él gravitando en el área no metido en el centro pero gravitando creo que es más peligroso que por los laterales ahí se diluye no lo acompañan mayor gente pierde peso y él se está ganando el respeto con esta fecha ya ahora con la actuación que él tiene ya la mayoría de las defensas rivales ya lo van a tener más en cuenta pero eso es lo bueno eso es lo bueno en el Mundial muchos jugadores que pensamos y me incluyo no le tenía fe a Ener Valencia por lo que había pasado pero este Mundial como que se han cambiado el chip y están sintiéndose bien y están explotando su nivel y Ener que ya es un jugador prácticamente maduro en relación a la mayoría del equipo 33 años para la gente que no lo sabe pero esa es la experiencia de él y ¿por qué no? esperemos que se siga cuidando ojalá nos siga acompañando porque la prensa internacional ya está diciendo si esta lesión recrudece Ecuador va a perder medio gol y la mitad de su ataque porque lastimosamente no tenemos ese killer o esa persona que haya ese trabajo que él lo aplica confiemos confiemos en que él se vaya a recuperar pero si yo fuera el técnico Gustavo Alfaro yo no lo pondría él al menos en el once abridor ver qué pasa creo que si tenemos jugadores para que puedan pasar esta prueba difícil porque va a ser una prueba difícil los dos necesitan la clasificación los dos van a salir a ganar el partido pero viendo cómo se comporta el equipo viendo el funcionamiento creería que el profesor Gustavo Alfaro va a preparar la estrategia en base al rival que tenga en base a Senegal el profe está haciendo eso cada partido es una historia diferente no juega lo mismo siempre sabe que tiene que cambiar ciertas cosas como tú mismo decías ese partido fueron cinco defendiendo a momentos después fueron tres ahora va a ser un poco más puede ser un mix entre Qatar y Holanda pero creería que va a ser más ofensivo y está demostrado tiene que ser más ofensivo si quiere ganar claro tiene que jugársela como tú dices porque es una final obviamente que el empate sí le ayuda a Ecuador pero nadie va a empatar si una la mentalidad es ir a empatar pues prácticamente uno está dando el partido y Senegal le puede ganar prácticamente porque Senegal no es ningún pato hay que decirlo no es media agüita Senegal Senegal en el partido que perdió con Holanda o con Países Bajos fue por simplemente errores puntuales nada más y estuvo a punto de hacer el gol al comienzo también exactamente si hubiese aprovechado la historia se ha sido diferente una anécdota antes de irnos Mauro le preguntan a Carlos Tenorio usted jugó con un jugador que se llamaba Michael Jackson ¿no? dice sí Michael Jackson Quiñones ¿cómo no? le dicen después dicen bueno y usted le conoció al rey del pop y le dice y Carlos Tenorio dice al de Ecuador sí al de Ecuador sí entonces reían ahí todos otra anécdota en base a esto de los nombres aquí en Ecuador folclóricos con el mismo Michael Jackson cuando murió el verdadero Michael Jackson un diario de aquí del país sacó un titular y nunca pude leer la entrevista solo me acuerdo el titular estaba Michael Jackson jugador de perfil y el titular decía me siento solo cosas de nuestro país cosas de nuestro país me maté de la risa por lo que le dicen conoció al rey del pop al de Ecuador sí entonces ahí está bueno familia muchas gracias nuevamente Mauro hemos hablado de este partido nuevamente le mandamos saludos a toda la gente apóyennos sigan dándonos los likes sigan comentando también ahí está pues díganos qué les gustó el partido cómo se sienten de esta selección ya pueden ser hinchas de Ecuador pueden ser ecuatorianos de toda Sudamérica díganos en inglés cómo son estas cuáles son sus pensamientos sus comentarios acerca de este partido y sobre todo de lo que se viene Mauro tú ya sabes dile a la gente dile a la gente a todos los conocidos que nos apoyen por ahí también claro Sudamérica se rinde ante Ecuador es grato escuchar periodistas colombianos argentinos brasileros hasta los mismos europeos españoles chilenos incluso hablando bien de la selección de Gustavo Alfaro y esperemos que siga escribiendo historia y por qué no soñar en primero clasificar y hacer una mejor participación así es así es Mauro así que familia muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y no se olviden de suscribirse a la página ya saben estamos en YouTube estamos en Twitter estamos en Twitch estamos en Facebook estamos en Instagram en todas las redes sociales en todo este nuevo mundo mediático estamos ahí en TikTok ya saben también siempre Road Break y Road Break Mundial el hashtag no se olviden familia y siempre déjenos un like una suscripción un comentario siempre vamos a empezar a responder volveremos en vivo muy pronto por cuestiones de horario lastimosamente no podemos estar en vivo pero estamos trabajando para poder hacer estos videos estas conexiones desde ya en vivo para que todos ustedes comenten familia nuevamente yo soy Juanso Mauro gracias por estar con nosotros y nos despedimos porque volveremos con la previa también de lo que va a ser Ecuador Senegal tú y yo hablando acerca de todo esto Mauro nuevamente gracias tú y yo vamos a decirles a todos Adam